amigos como están no me pude esperar hasta mañana para filmar esta belleza que nos encontramos ahorita sé que mañana la vamos a poder ver durante la comida y que bueno les voy a grabar unos vídeos padrísimos del evento que vamos a estar en celaya sin embargo no no podía dejar de ver esta camioneta ahorita íbamos camino a la cena de rompehielo dijo señor serna pero vean esto esto es una bellísima veler guayín es el guayín porque tiene cuatro puertas la de dos puertas se llama nómada es una veler guayín 57 con rines craga y nada más qué bonita se ve súper deportiva con un perfil muy 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 padre nada más estéticamente este hermoso sus escapes ocultos en la parte baja de la defensa abajo de la reversa y algo que me encantaba en estos años aquí se esconde la toma de gasolina es una de las cosas padrísimas que tenía chevrolet en todos los diseños de fisher de la época de los 55 a 59 esta me entrega hasta su hielera esta hermosa esta camioneta y puesto que iba camino a la cena dije no no puedo dejar de parar para que la vean esta debe ser un v8 es automática trae modificado su volante sin y su necesidad si están tipo original mañana les pasó un vídeo ya de día porque la verdad está increíble pero si estos son del tipo de carros que no se pueden dejar de ver sus puntas de goma su frente perfecto su par de cabezas de cohetes en el cofre es un vehículo hermosísimo que viene desde aguascalientes y bueno aquí en el asesoramiento hay más carros que vienen al evento allá al fondo tenemos una bellísima ford esa depende lo más probable es que sea 46 o 48 ya trae dos calaveras de fábrica venían con una con la izquierda para la placa su batea de madera hermoso su color sus tapas muy muy bonitas ya está un poquito modificada y si este ya es narizona de hecho va a ser hasta 50 o 52 ya es la la segunda generación de la familia efe pueden apreciar el frente que es la narizona tiene zona porque tiene estos tomas de aire aquí originalmente eran v8 de cabeza plana habría que ver qué tal esa camioneta porque pues ya llegó rodando entonces muy probablemente tenga o 12 voltios que era el primer ajuste que les es este tipo de pick-ups porque eran 6.8 o algún motor diferente wow no es que esta caminada al asesoramiento me va a hacer llegar tarde a la cena pero bueno bien tienen que ver esto seguimos caminando por el asesoramiento y vean nada más esta es una de las cosas que no se ven nada común en la calle es un citroen vean nada más un DS-21 vean nada más esta enterito estos eran de suspensión neumática se ponchaba una llanta y el auto solito se levantaba para que la patita le quedaba colgando y pudieras cambiarla la verdad está impresionante vean nada más digo ese si es digno de que le tomamos un video solito el día de mañana que hermoso hermoso auto y aparte es rack top entonces increíble de las cosas padres miren su calavera que estética y pequeña es allá abajo su direccional allá arriba hermoso y de este lado todavía hay otro par de juguetes más esta un Falcon y un Galaxy este Galaxy bueno empezamos por el Falcon es un Ford 200 que sería el último 200 el primer Falcon es un juguete muy padre es la transición a la segunda generación el segundo cuerpo que tuvo el Ford 200 que ya creció en chasis y fue el chasis que le dio espacio al al Mustang esta con su emblema completo y miren trae su emblema de V8 con su 260 juguete muy padre y este de acá pues trae su máquina 351 esta impecable y este es un XL porque trae palanca al piso esa palanca de aviones hermosa mañana la vamos a ver a detalle el tablero totalmente enfocado a ti y miren esto es muy parecido a lo que tenía el Mustang hardtop del 71 esta caída este es el 69-70 no me quedan muy bien estos años se me patinan pero no es 70 porque el frente es diferente es más viejo pero en la caída es muy parecida a la que hizo el Mustang en la época del 71-73 el carro está impecable entonces mañana aquí en Celaya tendremos un evento padrísimo se espera una gran cantidad de autos sobre todo autos así como estos ahorita les enseño otro par y ahí les mando videos de lo que vamos a ver en el evento amigos siguiendo con lo que les dije que había aquí en el en el hotel uno de los hoteles sede del evento vean este Mercury este es bueno está totalmente rusty así me dan ganas de traer el mío con tal de ya traerlo pero este Mercury es un Mercury 4 puertas y vean nada más aparte que está un poquito bajo mecánicamente está súper entero ha andado en varios rallies este auto es un auto que que viaja bastante y se ven muchos eventos está curiosamente entero por dentro en cuanto a la funcionalidad y uno de los rallies a los que fue que me tocó ver fotos del foqui el rally de las misiones está padrísimo por lo que he visto en fotos algún día se nos hará el rally catrines que también se hacen aguas calientes y junto a él miren nada más sus rines american racing si ven este auto ya es un rastomod o sea la forma de pintar los detalles en la en la parrilla los detalles en rines y su interior que está bellamente decorado y ya trae su columna diferente tableros diferentes y es un carro con mecánica moderna hagan de cuentas se acuerdan de las películas de vaselina donde había carros modificados este sería algo así modificaron calaveras modificaron motor modificaron suspensión y es un auto bastante deportivo bastante divertido y no saben que manejo da por la relación del peso muy al centro si ven acá atrás no hay nada de peso es un baúl y por último este mercedes ahora si ven este mercedes se ve un poco diferente a lo que vimos usualmente en méxico porque en méxico era común verlos con este faro largo este es un faro corto o un faro no son la pieza me dirán los que saben de mercedes y eso implica que es otra nomenclatura diferente a las que vimos aquí en méxico lo que sí me llamó mucho la atención es que su vestido original y que está entero al interior si ven acá atrás se parece mucho a los 190 y a los 220 que se vendían en méxico sin embargo este es un poco más nuevo porque esto es diferente el frente es diferente mañana que veamos a los expertos en mercedes nos dirán exactamente qué es entonces aparte de enseñar estos tres carros todavía hay uno que no bajan de su rampa les voy a enseñar ya para irnos a la cena porque pues hay que llegar a ver que se estacionó ya en en la cena miren algunos como estos llegaron rodando lo cual pues siempre es padrísimo que andes en tu carro viejo en carretera ahí me tocó ver ayer alguno camino hacia celaya sin embargo hay quienes pues viajan con su auto en plataforma porque es mucho más fácil y mucho más práctico miren nada más igual rines cragar resto mod defensa corta calaveras chicas un color que no es el de línea pero vean nada más este es un wheelies son de las cosas que no se ven usualmente wheelies aparte de hacer las cheroquis bueno las jeeps cheroqui no no existía en ese entonces aparte de hacer los jeeps hacía carros aparte de los jeeps que les platicé en otro programa también hacía sedanes y vean nada más este frente aparte que fue algo modificado para poder hacerlo resto mod vean su estética wheelies hacía carros hermosos miren nada más la diferencia de tamaño entre salpicadera caída cofre y lo abultado del cofre aquí es padrísimo wheelies hacía unos juguetes divertidísimos y este pues mañana lo vamos a ver rodando entonces amigos los dejo estos videos este ahí encuéntrenlos en Yogi Enrique Encinas en YouTube también ahí los ponemos en más que clásicos en Facebook y espero les guste denles like por favor y mañana que estemos en el evento pues ya van a ver estas piezas de día que no saben es esto y otros 100 carros más entonces va a ser un eventazo el que nos vamos a aventar aquí en Celaya les dejo de despedida la Guayín 57 nuevamente hasta luego 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 y y y y y